24 Noche ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una de la madrugada en punto. Les damos la bienvenida a esta edición de Medianoche. Vamos a comenzar con la noticia que marcó la jornada de este martes. En prisión preventiva quedó el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, enfrentó una audiencia de formalización que se extendió por casi 7 horas y donde se le imputaron 12 delitos, todos vinculados al traspaso de información de diversas causas al abogado Luis Hermosilla. La jueza consideró que el exdirector de la PDI es hoy un peligro para la sociedad. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una jornada maratónica. Se vivió durante esta jornada de día martes en torno a todo lo que ha sido la audiencia de formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Esta jornada comenzó bien temprano a eso de las 9 de la mañana en el Centro de Justicia cuando llegó a estas dependencias el exdirector de la Policía de Investigaciones. Llegó hasta este lugar para comenzar entonces la audiencia de formalización liderada entonces por la Fiscalía Oriente. En este caso fue la fiscal Lorena Parra quien también llevó a cabo esta formalización por parte del Ministerio Público y en su defensa el abogado Juan Carlos Manríquez que entonces era el encargado de llevar a cabo entonces la defensa del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Una jornada maratónica, les comentábamos, desde la llegada del Centro de Justicia cuando hubo distintas situaciones que se vivieron en el lugar, entre ellas de entrada hasta el lugar donde hubo gran aglomeración por parte de la prensa por intentar recabar una declaración por parte de Sergio Muñoz. Ahora, ¿qué es lo que pasó en ese instante? Lamentablemente periodistas y también camarógrafos de distintos medios se vieron perjudicados por la pasada entonces de Sergio Muñoz y también sus escoltas heridos terminaron algunos incluso para luego posteriormente entrar ya directamente al Centro de Justicia a la sala donde se realizaría entonces su audiencia de formalización. Maratónica mencionábamos anteriormente porque duró entre 7 y 8 horas, duró esta audiencia de formalización con dos recesos entre medio para entonces finalmente a eso de las 3 de la tarde, 4 de la tarde entonces entregar la medida cautelar. Prisión preventiva entonces para el exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Prisión preventiva en un plazo que dura 120 días la investigación. ¿Dónde va a tener que estar esos 120 días de investigación? En primera instancia el abogado Juan Carlos Manríquez de Sergio Muñoz, el abogado de Sergio Muñoz, mencionaba que esta podría realizarse en el domicilio del exdirector de la Policía de Investigaciones, dado que este ya en sí mismo era un cuartel de la Policía de Investigaciones, una situación que fue rechazada por parte de la jueza de esta instancia, por lo cual entonces el exdirector de la Policía de Investigaciones ahora se encuentra a nuestras espaldas. En lo que es la brigada táctica de la Policía de Investigaciones, de reacción táctica de la Policía de Investigaciones, ubicada en la comuna de Cerrillos. Esto queda a un costado de la autopista general Velázquez y por el otro lado, por ejemplo, está el Parque Cerrillos. Es un amplio espacio donde se realizan eventos masivos y por lo cual también es complejo para nosotros también acercarnos al momento de su llegada hasta este lugar. Él salió del Centro de Justicia en dos vehículos hasta este lugar y mientras nosotros estábamos esperando por una de las entradas, que justamente las que le mencioné anteriormente, él hace ingreso por una segunda entrada. Tenemos esa imagen, la estamos mostrando en estos momentos, pero finalmente tras todo este operativo que se realizó en torno a esta audiencia de formalización del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, también hubo reacciones en la moneda. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a este hecho, mencionó de que podría existir una red de corrupción, una red de delitos encabezados por personas de cuello y corbata. Pasamos a escuchar sus declaraciones a continuación. Se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía. Implica no solamente al exfuncionario de la PDI, al exdirector general de la PDI, una institución sumamente relevante, sino que también a expersoneros de gobierno y líderes políticos hasta el momento de la oposición. Desde el gobierno recalcaban entonces que el apoyo a la Policía de Investigaciones está intacto por parte de ellos, ya sea por la entrega de recursos y también el respaldo que le dan pese a lo que ya conocemos. Sucedió entonces con la cabecilla, con el exdirector de la Policía de Investigaciones y ojo que esto también con antecedentes previos, el exdirector de la Policía de Investigaciones antes de Sergio Muñoz también salió de su cargo por delitos relacionados a robo de dineros por parte de entonces esta policía. Un hecho entonces que por lo menos queda en una pausa por el momento en estos 120 días de investigación. Puede que por parte de la defensa, el abogado Juan Carlos Manríquez presente una apelación a la prisión preventiva que se desarrolla en este lugar, puede querer una medida cautelar que tenga que ver con un arresto domiciliario total o otra de sus variables, pero si bien él comentó a la salida del centro de justicia que es una opción que van a estudiar, esto también podrían conformarse con esta medida cautelar de prisión preventiva por los próximos 120 días, mientras dure esta investigación liderada entonces por el Ministerio Público en contra del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, por un caso de corrupción. Franji Madriaga, muchas gracias por este informe, que estés bien. Y se los comentábamos, lo comentaba también Franji Madriaga en su despacho, fueron casi siete horas de formalización en una audiencia en la que se le imputaron 12 delitos finalmente al exdirector general de la Policía de Investigaciones. Vamos a revisar la siguiente nota. El mandamás de la Policía de Investigaciones de Chile, los actos que están siendo investigados revisten la mayor gravedad y son hechos de corrupción. Los más de 13.000 funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentran defraudados. La prisión preventiva, proporcional y necesaria, por peligro para la seguridad de la sociedad. Mi hija está en un cementerio, el asesino está libre. ¡Corró! ¡Corró! Aún no salía al sol y la expectativa era máxima. Es que nadie quería perderse el momento en que el exdirector general de la PDI llegara al centro de justicia. ¿Estás confiado de este hecho? ¿Estás confiado? Un ambiente tenso marcaba la llegada de Muñoz a la audiencia de formalización. Acompañado de dos escoltas, el ex hombre fuerte de la PDI intentaba abrirse paso para sentarse en la sala. Son matones, son buenas cosas. Su abogado se encargaba de proyectar la jornada. Elaborar, abrir todas sus cuentas, sus reservas, secretos, sin ningún obstáculo y que la fiscalía cuente con todos los antecedentes sin ocultar ninguno. El abogado, él está arrepentido de lo que hizo. Completamente. Pasadas las nueve de la mañana, el equipo de fiscales de la Fiscalía Oriente relataba uno a uno los doce delitos que le imputaban a Sergio Muñoz. Todos ellos en calidad de reiterados y agravados por su condición de alto funcionario público. En el caso de Héctor Espinosa se trata de cinco revelaciones. En el caso de la causa del proyecto Dominga se trata de cuatro revelaciones. Y en el resto de las causas, en las tres causas restantes, hemos podido detectar, no cierto, revelaciones también. Los contactos entre el exdirector de la PDI y el abogado Luis Hermosilla eran recurrentes. El expresidente Sebastián Piñera, el empresario Carlos Alberto Delano, el exsecretario del Interior Juan Francisco Gali, el exalcalde de Vitacura Raúl Torrialba y el exintendente metropolitano Felipe Guevara eran parte de los nombres que fueron mencionados por la Fiscalía en causas que incluían Dominga, Enjoy, Torrialba y Guevara. Podemos decir razonablemente que los más de 13.000 funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile en verdad se encuentran defraudados, por la conducta de su cabeza, del director general. Los actos que han sido imputados al señor Sergio Muñoz, los actos que están siendo investigados, aceptos por el Ministerio Público, revisten la mayor gravedad y son hechos de corrupción. La Fiscalía revelaba que la PDI nunca quiso entregar la hoja de vida del exdirector Héctor Espinosa, formalizado por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Por ello, pedía la prisión preventiva contra Sergio Muñoz, solicitud a la que se sumaba el Consejo de Defensa del Estado. Necesidad de cautela, su señoría, yo la voy a sustentar en el éxito de las diligencias como lo mencioné, precisas y determinadas y en el peligro para la seguridad de la sociedad. Muchas gracias, señor defensor. Llegó la hora de la defensa. En su locución, el abogado Juan Carlos Manríquez reconocía los hechos, pero aseguraba que Luis Hermosilla se presentó como abogado del expresidente Sebastián Piñera, hecho que habría llevado al exdirector de la PDI a facilitar la entrega de información. Mi representado da cuenta también de cómo se le acerca el señor Hermosilla, a quien conocía de antes, porque ya tenía una relación cercana con el señor Espinosa, y él lo percibe como una persona respetable y que además le dijo en más de alguna oportunidad que era el abogado personal del presidente Sebastián Piñera y de que él se iba a encargar de esos asuntos. Desde el equipo del exmandatario refutaban estos argumentos y aseguraban que Luis Hermosilla nunca representó a Sebastián Piñera, ni en los casos Dominga, ni en Yoy. Pasaban y pasaban los minutos, y cuando la audiencia ya completaba las siete horas, llegó el momento más esperado. Y resolviendo, resulta la prisión preventiva, proporcional y necesaria, por peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación. La defensa de Sergio Muñoz pretendía un arresto parcial en su actual domicilio por tratarse de un recinto policial, solicitud que fue denegada, ya que el exdirector de la PDI fue trasladado al cuartel de la Brigada de Reacción Táctica de Cerrillos, lugar donde cumplirá la prisión preventiva por los 120 días que dure la investigación. El imputado en este caso, Sergio Muñoz, resulta ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y para la seguridad de la investigación. Nuestra primera preocupación es que esta institución no se debilite producto de este caso, sino al contrario. En esta institución trabajan 12.800 personas, hombres y mujeres. Una decisión que la defensa del exdirector de la PDI buscará revertir. Vamos a estudiar y vamos a ver si es necesario y si es realmente razonable apelar por ahora o simplemente nos vamos a conformar para hacer diligencia. En completo silencio y entre insultos, el exdirector general de la PDI abandonó el centro de justicia para cumplir su prisión preventiva. Un escándalo que remesa la agenda pública. Un caso que seguirá escribiendo nuevos episodios y donde el investigador pasó a ser el investigado. Y el gobierno abordó los caminos que enfrenta actualmente el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y explicó por qué consideran la formalización como un punto de inflexión. La ministra del Interior, Carolina Toá, detalló los escenarios que enfrenta Yáñez debido a la formalización que debe enfrentar el 7 de mayo por omisión de denuncia en premios ilegítimos durante el estallido social. Carolina Toá, abordó una posible renuncia en caso de que se formalice la investigación en su contra o levantó continuidad también en el puesto. Un criterio que aplica, según la Secretaría de Estado, para cualquier autoridad pública. Puede haber distintas maneras en que esto se produzca, en cada caso puede variar, pero al final el criterio es el mismo. Persona distinta, puede ser una renuncia, puede ser una petición de renuncia, puede ser que al final no se dé ese trámite, lo que no puede pasar es que siga detentando el cargo de asesor o de funcionario de confianza o de autoridad pública, una persona que al mismo tiempo tiene que enfrentar una investigación formalizada. Y en medio de duras críticas, esto es una información completamente distinta, acusaciones de maltrato y de no respetar la palabra, Chile Vamos se quedó con la presidencia del Senado que desde hoy lidera José García Ruminó, de Renovación Nacional. Finalmente, el polémico acuerdo administrativo se rompió y con duros cuestionamientos a la senadora Jimena Rincón, el oficialismo no pudo encabezar la testera. Queda nombrado por tanto presidente del Senado, don José García. La forma en que el nuevo presidente del Senado fue anunciado reflejó toda la tensión acumulada y la incomodidad que generó la forma en que se materializó. Los aplausos y felicitaciones, esta vez, solo se apreciaron en un sector. Nombre sorpresivo, no tanto para quienes proyectaron este escenario. El de José García Ruminó, desde hoy nuevo líder de la Cámara Alta. Designación marcada por pugnas y duras críticas, tras frenéticas negociaciones y acusaciones cruzadas que rompieron el llamado acuerdo administrativo firmado en 2022. Por el senador señor Pedro Araya, 22 votos a favor. Por el senador señor José García, 27 votos a favor. El PP de Pedro Araya, senador que ostentaría el cargo si el acuerdo se respetaba, quedó de brazos cruzados tras la polémica sesión que definió el futuro de la testera. La tardía definición de su nombre fue el primer traspié, pero el cupo por la Comisión de Hacienda fue el detonante de todo. Parte integral del acuerdo era entregar el cupo a Jimena Rincón en la Comisión de Hacienda. Los acuerdos estaban, los papeles están. Falta una firma nomás, pues. Falta una firma en los papeles para que el acuerdo se cumpla completo, que es la firma de la senadora que va a integrar la comisión. Codiciado cupo pactado cuando Jimena Rincón era militante de la ADC. El problema, que la senadora ya no pertenece al partido. Así la disputa fue total entre quienes aseguraron que, de igual forma, le correspondía y entre quienes decían que pertenecía a la falange. Yo no soy la jefe de bancada, y lo he repetido, uno, dos, tres, cuatro senadores. A mí no me corresponde firmar el papel. Pero no es un tema de papel, es un tema de formas, de maltratos. Para nosotros, el tema del cupito en la Comisión de Hacienda estaba resuelto hace mucho rato. Ellos cumplieron en tiempo y en forma de acuerdo a lo que estaba requerido. Entonces, mire, aquí no traten de utilizar cualquier susterfugio para una decisión que tenían tomada hace ya largo rato. Hasta último minuto se realizaron las gestiones que permitirían mantener el acuerdo a través de este papel que le asignaba el cupo de la comisión a la senadora demócrata. Ofensiva insuficiente para la oposición que acusó incumplimientos. Ruptura del pacto de gobernabilidad que dejó un crispado ambiente en la Cámara Alta. No busquemos más excusas. Este escenario, este Senado no fue capaz de ponerse acuerdo por dos personas que no se quieren. Que tú no puedes irte del partido donde tuviste un cupo y trasladarte a la vereda contraria y llevarte ese cupo, no me parece. Un portonazo es un delito que usa la sorpresa o la distracción. Hoy día aquí estamos frente a un portonazo político, presidente. Sin maltrato hacia las mujeres como se ha maltratado a la senadora Rincón porque nadie se dirigió a mí sino que a la senadora Rincón que no ha firmado nada. Complejo escenario para el nuevo presidente del Senado, José García Ruminot y aún más para el gobierno. En un año clave para reformas como la previsional y los cambios tributarios, el oficialismo perdió la testera y se prevé que quedará con minoría en la Comisión de Hacienda. Yo estoy consciente, no es el mejor ambiente para asumir, pero es lo que la mayoría del Senado ha resuelto. Mi impresión es que el gobierno se involucró tarde en el tema de la mesa del Senado porque siempre entendió, y en esto lo conversamos con el ministro Elizalde, ellos siempre entendieron que aquí había un acuerdo que se iba a cumplir, había un acuerdo que estaba firmado. Tiene que ver más allá con la gestión de un ministro y que más tiene que ver con un acuerdo electoral municipal que una posible necesidad, o más bien con una necesidad, no posible, con una necesidad de cumplir la palabra empeñada. Nueva mesa del Senado que marcó un punto de inflexión para futuras negociaciones y será José García Ruminot, parlamentario desde 1990, quien liderará la testera en esta compleja etapa. Escenario que es analizado en la Cámara de Diputados, en donde también existe un pacto que ya ha tenido inconvenientes y que podría sumar otro más tras la polémica sesión en el Senado. Claro, fue bien polémica la sesión, ha generado reacciones y claramente va a seguir generando reacciones. Esto es un complot, eso fue lo que sentenció el senador del partido por la democracia, Jaime Quintana, tras este rompimiento del acuerdo por parte de la oposición sobre la elección de la nueva mesa directiva y precisamente el nuevo presidente del Senado. Tras esta polémica votación, lo veíamos, José García Ruminot es el nuevo titular de la mesa de la Cámara Alta. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del senador Jaime Quintana en conversación con Vía Pública hace algunos minutos. Pero naturalmente hay algo que es lo principal, que son las teteras. Y bueno, la UDI se benefició de este acuerdo, lo enroló en su momento, se benefició de él. Lo de ellos es que, bueno, hoy baja la tetera Juan Antonio Coloma. Entonces no puedes tú, una vez que terminaste de beneficiarte del acuerdo, desahuciarlo. De la manera como se hizo, con un argumento, perdón a Matías, pueril. Esto del papelito que faltaba, por favor, si aquí no se incumplió ningún plazo. La sesión de Hacienda está citada para mañana a las 10.30 de la mañana. O sea, el plazo de sobra. Con todo, nosotros cumplimos. No había ninguna duda de nuestro incumplimiento. Entonces, poner este recurso, este requisito a un nivel superior, francamente, era el pretexto. Por eso yo ya lo llamo un complot. Esta es una operación planificada para desbaratar de la peor manera, porque finalmente la derecha, con demócratas que tratan de hacer lo mismo, terminan ocupando el Senado a sus anchas, cuando no les corresponde hacerlo en esa proporción. Yo entiendo que 27 no es lo mismo que 22, que esa es la cantidad finalmente de senadores. Pero convengamos que este acuerdo, cuando se hizo hace dos años atrás, eran dos partes, dos mitades, 25-25. Y era justamente para salvaguardar que nadie rompiera esos equilibrios que negociamos como se hizo. Yo creo que fue un buen acuerdo. Entonces, de verdad, creo que los pretextos que buscaron esconden otra maquinación que tiene que ver con algunas alianzas políticas electorales con sus nuevos socios, que son los demócratas. Reiterando entonces la tesis también que planteaba la ministra secretaria general de Gobierno. Vamos a la pausa. Una de la mañana con 20 minutos. Ya volvemos con más noticias aquí en 24 Noche. Ya volvemos con 24 Noche. Ya estamos de regreso en 24 Noche, una de la mañana con 25 minutos. Nos vamos ahora a las calles de Santiago. Francisco Chaparro tiene el informe policial de esta madrugada. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches, Marco. Claro, comenzamos de inmediato a revisar información policial en la comuna de San Bernardo, ya que personal de la Policía de Investigaciones está trabajando en el hallazgo de un túnel de aproximadamente 200 metros de extensión y que al interior preliminarmente habría incluso personas fallecidas. Aunque todo esto se va a conocer en la noche del lunes, cuando personal policial recibe un llamado anónimo desde que al interior de la empresa Lumis, ubicada en la autopista General Velázquez, habría una explosión y que por lo mismo los funcionarios policiales se trasladan al lugar para poder verificar esta situación, pero debido a la oscuridad no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, personal de la PDI, específicamente de la Brigada de Homicidios, se traslada nuevamente al lugar durante este martes y estuvieron trabajando durante toda la tarde y finalmente logran encontrar este túnel de aproximadamente 8 metros de profundidad y casi 200 metros de extensión que irían hasta la empresa Lumis, una empresa de valores para cometer a un millonario robo. Pero aún se está tratando de verificar si es que realmente estaban estos cuerpos al interior, ya que de forma preliminar este llamado acertó con la información de que había un túnel que conectaría este sitio de IRIASO con la empresa de valores, pero de momento no se ha encontrado ningún cuerpo y son distintos equipos multidisciplinarios de la Policía de Investigaciones en conjunto con bomberos quienes estarán trabajando para poder finalmente saber si es que están estos cuerpos al interior, ya que hay un derrumbe casi en la zona final que conectaría con esta empresa de valores. Personal de la PDI y la Fiscalía se refirieron a esta situación, pasemos a revisar esas declaraciones. Nos encontramos en el lugar con unos elementos, una carpa inicialmente, unos containers y al interior de este container un túnel, el cual estaba muy bien edificado. ¿Habría posibilidad de que haya personas fallecidas, atrapadas al interior? Es el antecedente que se está manejando, hay que verificar la información, inicialmente existe el lugar que indicó esta persona que llamó en forma anónima, así que estamos trabajando para poder encontrar estos vestigios y poder trabajar como brigado de homicidio. Los antecedentes que está recopilando la PDI y que son de carácter científico pericial dan cuenta de que en este sitio del suceso se está trabajando científicamente para poder recopilar la mayor cantidad de evidencia que pueda, en primer lugar, constatar un eventual delito y, en segundo lugar, perseguir las responsabilidades. Cambiamos de tema, nos trasladamos hasta la localidad de Quilpue, en la región de Valparaíso, específicamente el sector de Camin. Durante esta jornada se comunicó del lamentable fallecimiento de una mujer de 30 años y también de sus dos pequeños hijos de 10 y un año respectivamente. Todo esto se da a conocer por parte de la pareja de esta mujer, quien al no tener ningún tipo de contacto con ella, de inmediato comienza a contactarse con vecinos para saber qué era lo que estaba ocurriendo y al interior de uno de los departamentos se encontró el cuerpo sin vida de estas 13 personas y que, por lo mismo, de inmediato se da aviso a personal policial, también a bomberos quienes se llegaron al lugar, ya que la información que se entrega es que la muerte se habría producido por la inhalación de monóxido de carbono y que, por lo mismo, distintos organismos están trabajando en el lugar para poder entender qué es lo que pasó, ya que, según los propios vecinos y también la pareja de la víctima, ellos comenzaron con síntomas durante este lunes con distintos dolores de cabeza y que se fueron intensificando durante este martes con mareos, también vómitos y que finalmente son encontrados sin vida al interior de este departamento. Tenemos declaraciones por parte de vecinos y también la policía que pasamos a revisar de inmediato. De saber que hay fallecidos y niños chiquitos más encima. Sentíamos los bomberos y todo, pero nunca pensamos que era cerca. Escuché que se había pasado este accidente ahí. Para todos los, los sorprendió a todos. Se encuentra un perito mecánico, que en este momento está realizando una pericia al califón del inmueble, ya que este pudiese ser lo que afectó y produjo la causa de muerte de las personas. De momento no se ha descartado ninguna hipótesis por parte de la policía y se baraja alguna intencionalidad, net diligencia o también si es que fue un accidente, ya que de forma preliminar habría sido por el califón, el cual habría estado mal instalado y que habría provocado esta fuga de monóxido de carbono que finalmente terminó con estas tres personas fallecidas ahí en Quilpue, Marco. La buena información, gracias Francisco, que estés bien. Y volvemos al Congreso. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley corta de ISAPRES. La iniciativa fue respaldada por unanimidad y busca cumplir con el fallo de la Corte Suprema dictado hace más de un año que ordena a las aseguradoras aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados. La comisión tendrá plazo hasta el 27 de marzo para ingresar las indicaciones y con ello comenzar ya a votar el proyecto en particular a partir del 1 de abril. Se espera ya que el 15 de abril esta iniciativa logre pasar al Senado. Cabe recordar que el proyecto contempla también, entre otros puntos, crear, por ejemplo, un nuevo modelo de atención para FONASA y fortalecer el sistema de seguro público de salud. Como sector hemos planteado la posibilidad del plan de pago y ajuste y pensamos que eso es una propuesta balanceada. Los parlamentarios han hecho otras propuestas respecto a la posibilidad de pago de los cobros en exceso, considerando, por ejemplo, la idea de pago de bonos o acciones que estamos evaluando, como mencioné la semana pasada, y que efectivamente la estamos evaluando a ver si podemos acogerla, porque creemos que sería una alternativa. Hay aspectos y en eso concordamos absolutamente con el Ejecutivo, que la mutualización no es posible, más allá del requerimiento del Tribunal Constitucional que tiene que ver con la forma por ser materia del Ejecutivo, por ser materia de seguridad social, y discutiremos los detalles, pero que aquí lo que quede claro, no va a haber perdonazos para las ISAPRES y nuestro foco está en cautelar la salud de los usuarios. Ese es el foco y en eso coincidimos y los matices, las diferencias, lo veremos en la discusión en particular. O sea, el plazo que nos ha otorgado a nosotros como Superintendencia de la Corte Suprema para emitir la circular respectiva es el 12 de mayo. Nosotros pedimos seis meses, sin embargo, la Corte dijo 12 de mayo con una fecha precisa y por lo tanto estamos haciendo todos los esfuerzos para poder cumplir con aquello y esperamos que la ley pueda salir antes para poder tener los elementos suficientes para la circular que se requiera. El primer cargamento del anticuerpo para inmunizar contra el virus incisial ya está en Chile. Somos pioneros en Latinoamérica en adquirir este fármaco para combatir la principal causa de hospitalizaciones y secuelas por virus respiratorios en menores de un año de edad. En junio del año pasado presenciamos el brote de virus incisial más grande en la historia de Chile. Con una ocupación de camas críticas que superó el 90%, la preocupación se apoderó de padres y madres que solo querían proteger a sus hijos y temían que ante una hospitalización no hubiesen camas disponibles. Con el término del verano y el inicio del otoño, este cargamento que llegó al aeropuerto internacional no es uno cualquiera, sino uno con 5.000 dosis de NIRCE-VIMAP, un poderoso anticuerpo para combatir el virus incisial respiratorio. Tiene un impacto positivo en términos de disminuir la infección y disminuir la gravedad de la infección y esperamos una disminución del requerimiento de camas, sobre todo camas críticas en nuestros hospitales. Un anticuerpo monoclonal que se administra en una sola dosis preventiva y que entregará protección contra el virus incisial a los recién nacidos y lactantes menores de 6 meses que nacieron desde octubre del año pasado hasta la fecha. Vamos a comenzar con los niños recién nacidos. Recordemos que habíamos mencionado que vamos en las maternidades a aplicar a todos los niños que nazcan. Y para el caso de los niños menores de 6 meses que están ya en su casa, se les va a pedir que concurran a los lugares de inmunización. Un virus que ha ido en aumento desde 2021 y produce una infección aguda de las vías respiratorias. Que afecta en forma universal a los niños menores de 2 años, siendo el principal agente de bronquitis obstructiva en el primer año de vida y de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias en niños pequeños. Y una causa importante de mortalidad infantil dentro de los primeros 6 meses de vida. Este medicamento nuevo no lleva más de 2 años de uso a nivel internacional y ha demostrado una alta efectividad. Somos el primer país de Latinoamérica en adquirirlo y utilizarlo. La protección que confiere esta inmunización se sabe que al menos es de 6 meses, como es algo muy nuevo. En la literatura se sigue revisando para ver cuánto tiempo más va a proteger. Los efectos secundarios son muy escasos. No hay reacciones adversas graves, excepto personas que han demostrado algún nivel de alergia. El anticuerpo NIRSE-BIMAP se comenzará a distribuir en las maternidades a contar de la próxima semana. El objetivo es inmunizar a un 80% de los niños y niñas. Una buena noticia para las familias. No se va a correr el riesgo de que ninguna de mis hijas fallezca o sea algo más grave. Que igual es más tranquilidad para las mamás, porque al estar en la UCI los niños igual uno sufre con ellos, pues entonces igual va a reducir la tasa de mortalidad también. Una vez que el anticuerpo sea aprobado por el Instituto de Salud Pública comenzará a ser aplicado, el jueves llegará un cargamento más grande para hacer frente al principal problema de salud pública en pediatría durante invierno, el virus respiratorio sincicial. Una de la mañana con 35 minutos. Vamos a una nueva pausa aquí en 24 Noches y ya volvemos. Estamos de regreso en 24 Noches, una de la mañana con 39 minutos. Y les contamos que el presidente de Argentina, Javier Milei, cumplió 100 días en el poder en medio de los duros recortes presupuestarios y también la atención con distintas instituciones, aunque con una popularidad de 52%. Vamos a revisar a continuación la entrevista de Matías del Río a Iván Carrino, economista argentino, sobre los 100 días de Javier Milei en el gobierno. Iván, mucho gusto. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola Matías, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. No, no participé ni he participado. Trabajo en la universidad, asociado también a la Universidad del Desarrollo allá en Chile y de forma independiente. Perfecto, perfecto. La última vez que me tocó entrevistarte te hice la misma pregunta, pero en estos 100 días perfectamente pudiste haber ingresado a un cargo, a algún fin. Pero bueno, hecho ese punto, tu mirada como profesor, como economista y también como argentina, ¿cómo has visto estos 100 días partiendo por lo económico, que es la apertura real de tus compatriotas, y luego lo político con la incapacidad que han conseguido para llegar a acuerdos? Sí. Bueno, mira, si puedo empezar de lo último, creo que lo habíamos conversado, ¿no? Estuve en septiembre allí en Santiago y hablamos un poco en los lugares donde me hacían las preguntas sobre cómo veía la situación hacia adelante, en un posible gobierno de Milei y demás. Obviamente que el principal problema iba a estar en la posibilidad de avanzar en reformas dado que incluso ganando la elección presidencial iba a tener una representación muy pequeña en el Parlamento. O sea, y eso es algo que hoy es una realidad. El partido de Javier Milei, la Libertad Avanza, tiene alrededor de 40 diputados. Si uno suma al partido PRO, que digamos es el partido que fundó Macri, estarían alrededor de 80 o 90 diputados. Es decir, todavía es una minoría, no logra ser ni siquiera la mitad de la Cámara de Diputados. Y en el Senado ni hablar, todavía es más pequeña la fracción de congresistas, digamos, con ideas de centro-derecha, con ideas conservadoras en lo fiscal, liberales en lo económico. Entonces vos tenés una restricción importante ahí, que es que el legislativo, en gran parte, tiene ideas visceralmente distintas a las que está proponiendo Milei. Entonces eso ya era el problema a resolver. Hoy estamos viendo cómo esa dinámica se va dando, ¿no? Con propuestas de ley. Sí, no lo pudo resolver en su primer intento. ¿Qué tienen la caja de herramientas Milei y su gobierno para poder sortear ese obstáculo que planteas tú, que es matemático, no dan los votos? Claro, muy bien. Bueno, dos cosas te diría. Por ahora hay un decreto de necesidad y urgencia que a pesar de haber sido rechazado en el Senado, todavía está vigente. Y ese decreto implica la desregulación de algunos sectores. Entonces, sobre todo termina con algunas herramientas que tenía el gobierno para controlar precios, para perseguir empresas, digamos. Eso por ahora está vigente. Termina con la ley de alquileres que generó un problema faltante de vivienda importante en los últimos años aquí. Y la otra herramienta importante, que es lo que vos mencionabas, y ahí nos podemos meter directamente en la cuestión más económica, financiera de corto plazo, es el ajuste fiscal. En cuanto a controlar el gasto, el gobierno tiene capacidad de controlar el gasto, ha reducido subsidios a la energía, y además, algo que pasó es, sinceró los precios de la economía que estaban, digamos, acá lo que se había hecho era esconder la basura debajo de la alfombra, por ponerlo en esos términos, con mucha inflación, pero además muchos precios controlados. Entonces, lo que tenía es un fenómeno que se llama inflación reprimida. Entonces, en diciembre, el 1 de diciembre, el dólar costaba 370 pesos en el mercado oficial, pero eso todos sabíamos que eso no era real. De hecho, había un paralelo a 370 pesos. De hecho, había un paralelo a 800. Exactamente. Entonces, eso fue parcialmente sincerado, el dólar fue llevado a 800, todavía el paralelo estaba en 1.000. Después el precio del combustible también, o sea, se sinceraron muchos precios. ¿Qué hizo eso? Aceleró la tasa de inflación. La inflación se fue al 25% en diciembre, al 20% en enero y al 13% mensual en febrero. Bueno, ese fuerte salto en la inflación, el gobierno no acompañó los gastos en salarios, por ejemplo, al mismo ritmo. Entonces, hay una fuerte licuación, una baja del gasto público en términos reales que le permite hoy al gobierno mostrar datos de superávit fiscal en los primeros dos meses del año. Pero eso es algo muy importante. De hecho, está generando mucha confianza en términos de compra de bonos, de compra de acciones. Es el dato que miran los inversores, las cuentas públicas en Argentina. ¿Por qué? Y porque es el dato que ha estado detrás de todas nuestras crisis, las crisis de deuda y las crisis de inflación que ya son famosas en el mundo. Bueno, pero el argentino medio, el argentino promedio, venía con un nivel del agua hasta aquí, con la inflación del 100%. Si no me equivoco, el último año, el año 2023, estuvo en más del 100% o en torno al 100%? 200. Terminó en el 211%. 200%. Si seguimos en esta causa, ¿a dónde vamos a llegar? Mi ley decía que si no hacía nadie, iban a llegar al 1000%. Pero está haciendo cosas. ¿A cuánto pronuncia que iba a llegar? Porque con 13, 20 mensual, es terrible. Y políticamente o socialmente, eso no sé cuánto aguanta. Tú me dirás. La inflación anual va a seguir incrementándose. Pero la inflación mensual va a ir desacelerándose. Esto es una cuestión estadística, digamos. Lo que importa hoy para el día a día es ver el dato mensual. Y lo que vemos hacia adelante es que hay una inflación que va a ir desacelerándose. ¿Por qué? Bueno, porque este salto tan fuerte de los últimos meses está explicado por eso. Porque se destapó una olla. Pero uno no tiene que destapar la olla los 12 meses del año. Se realiza ese trabajo, se destapa la olla. Las consecuencias de corto plazo no son agradables. Las padecemos todos en el supermercado, en el surtido de nafta, en el autobús urbano. Bueno, la padecemos, pero ya no es necesario que los precios que estaban pisados arbitrariamente por el gobierno se ajusten a niveles más normales. Ya se ajustaron a niveles más normales. Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, la inflación con la que venías. ¿Y ahí cómo se ataca? Bueno, el gobierno está intentando atacarla con equilibrio fiscal. Y por otro lado, también emitiendo menos dinero que antes. Bueno, los libros dicen que eso suele contribuir a que la inflación baje. No vamos a tener cero inflación o no vamos a tener la inflación de Chile mañana. Por supuesto que no. Pero lo importante es tratar de ir moviéndonos en esa dirección. Y me parece que es esperable que eso ocurra. Ok, ok. La gente no espera tener una anualidad del 3, 4, 2,5% de la inflación. Pero les pide que baje la inflación. Porque el esfuerzo que están haciendo es para eso. ¿Cuándo y a cuánto va a bajar la inflación para que la gente en sus casas esté, no te digo feliz, pero más tranquila y sin la angustia de no llegar a fin de mes con los ingresos, que no crecen al mismo ritmo que la inflación? No, sin duda. Y además hay que decirlo. Los ingresos en términos reales están cayendo. Se continúa una tendencia mala que venimos teniendo hace varios años porque ya tenemos una inflación descontrolada. ¿Cuándo? Bueno, es la gran pregunta. Más o menos podemos intuir que a partir de marzo o abril la economía va a empezar a rebotar. Sí, porque también tenemos una caída de la actividad económica. Acá cae la venta de autos, cae la producción industrial. Todo producto de esta corrección de corto plazo que inició el gobierno, este cambio de política. El corto plazo era inevitable que esto pasara. Pero bueno, es corto plazo. Por eso te digo, en el segundo trimestre la economía ya va a mostrar algunos mejores datos. Y yo diría que hacia la mitad del año en adelante podemos ver una producción que se recupere, o sea, salga del piso a donde se cayó, y eso contribuye a mejorar el poder adquisitivo de los salarios en la medida que la inflación va cediendo. Iván, ¿y cómo ves el ambiente social? En Argentina hemos visto, no sé, desde el estallido del 2001, que es el más duro, el más bravo que nos tocó ver, con el caso de la Rúa, en fin. Pero Argentina, lamentablemente, ha pasado por episodios álgidos de presión social, justamente porque la pobreza y el hambre ataca. Si no me equivoco, las últimas cifras que vi fue de chicos menores de 15 años, dos tercios, me parece que en el Gran Buenos Aires, dos tercios de ellos en situación de extrema pobreza, con problemas de riesgo alimentario. Entonces, naturalmente eso la gente, lo vi el otro día el lunes en la marcha piquetera, la gente, el lunes fue, la gente salía a alegar, no contra mi ley o porque no le gusten sus políticas anarcocapitalistas, es porque sencillamente sienten que no tienen con qué comprarle algo para comer a sus hijos. Sí, sí, no, sin duda. Hay cifras preliminares de pobreza sobre el primer trimestre del año que hablan de un 57% de personas por debajo de la línea de la pobreza, tal como la mide el INDEC, o sea, la situación social no se puede discutir, digamos. Ahora, también es cierto, porque me preguntás el clima social, también es cierto que hay organizaciones profesionales que se dedican al reclamo y al corte de calles, que son los piqueteros, como acabas de mencionar, hay también partidos muy radicalizados de izquierda que contribuyen a este tipo de manifestaciones, y también ha habido un paro general de todas las agrupaciones sindicales a 40 días del gobierno. Interesante, uno podría hacer una lectura de la calle no se banca el ajuste del gobierno. Esa es una lectura, pero desde mi punto de vista sería una lectura superficial. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a ver qué tipo de imagen tienen los sindicatos tradicionales en Argentina, cuánta gente vota a los partidos de la extrema izquierda, y qué apoyo social, en términos de imagen positiva, tienen los piqueteros, yo diría que estamos en los estratos más bajos en cuanto a la ponderación que tiene el ciudadano promedio sobre estos grupos. Entonces, ahí, te diría hasta que una manifestación de los sindicatos en contra del gobierno, políticamente, es capitalizable para el gobierno. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, sobre todo que la del 25, 27 de enero, que fue la primera grande, fue menos gente de la que los propios convocantes esperaban. Pero, en fin, nos tenemos que ir porque nos pilla la hora, Iván Carrino, como siempre, un gusto de conversar contigo y tener la mirada desde Argentina a lo que está ocurriendo con tantos cambios y tantas premuras sociales. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, un abrazo. Que estén muy bien, buenas noches. Y vamos ahora con un caso que ha conmocionado a Estados Unidos. Una mujer se fue de vacaciones 10 días y dejó a su guagua de 16 meses sola en la casa, lo que le causó la muerte por inanición. La madre fue condenada a cadena perpetua. Estamos aquí por el caso del estado de Ohio contra Christel Candelario. Dios y mi hija me han perdonado. Voy a sentenciarte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia que viene a culminar meses de conmoción en Ohio y en todo Estados Unidos. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido, fueron las palabras de Christel Candelario, de 32 años, mientras disfrutaba sus vacaciones en junio de 2023. La ciudad estadounidense de Detroit y también Puerto Rico fueron los destinos escogidos para su viaje de 10 días. Mientras tanto, su hija Yailin, de 16 meses, quedaría en casa sola y sin cuidados. Podrías haber salvado su vida muchas veces. Podrías haber encontrado a alguien que la cuidara mientras no estabas. La podrías haber llevado contigo o mientras estabas allá, avisar a alguien que ella necesitaba ayuda. Pero no fue el caso. Al regresar, la encontró inconsciente y llamó a la policía, pero ya era demasiado tarde. La causa de muerte fue inanición y deshidratación severa. En otras palabras, la negación del cuidador de sus necesidades básicas resultaron en su muerte, por lo que es un homicidio. Ella era su madre. Tenía un título que significa algo. Esta bebé muriendo cada día mientras ella se divierte. Es una imagen que la humanidad no puede tolerar. Menos de 6 kilos pesaba Yailin cuando murió. Tres menos que en su último chequeo médico dos meses antes. Su madre se declaró culpable de asesinato y aludió a problemas de salud mental. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija. No estoy tratando de justificar mis actos, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo. La depresión, la ansiedad, la envolvieron hasta hacerle perder el juicio y la razón. Perdón y comprensión pidieron en la audiencia los padres de la acusada ante el juez que describió la muerte de la niña como uno de los casos más crudos que le ha tocado presenciar. Tal como no dejaste salir a Yailin hasta que murió, también tú deberías pasar el resto de tu vida en una celda sin libertad. La única diferencia será que una persona siempre te alimentará y dará de beber, mientras tú se lo negaste. Hablar por los que no pueden fue el objetivo de los investigadores de un caso del que también es víctima, Amaya, una niña de 7 años que hoy debe continuar con su madre condenada a cadena perpetua por el homicidio de su pequeña hermana. Realmente impactante este caso. Una de la mañana con 55 minutos. Cerramos este bloque informativo, esta edición de 24 Noches. Agradecemos su sintonía y los invitamos ahora a que continúen en TVN, Canal 24 Horas y todas sus plataformas. Que estén muy bien. Buenas noches.